con Marta Beltrán, Gustavo Bolívar. Hoy el turno en la serie de entrevistas de Marta Beltrán con los aspirantes a llegar a la alcaldía de Bogotá es con Gustavo Bolívar. El aspirante al Palacio de Líbano le contó a nuestra directora cuál es su lugar en Bogotá. En esta ventana, en el cuarto piso del Consejo de Bogotá, quedaba la oficina de Gustavo Bolívar, cuando tenía veintipico de años en su primer trabajo formal. Durante tres años fue la asistente del concejal Enrique Parejo González. Recorría Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal escuchando a los vecinos y tomando nota de sus problemas y preocupaciones. Tomó tantas notas que recogió el material que lo inspiraría para crear, por esa época, los primeros borradores de Pandillas, Guerra y Paz, la serie de televisión que lo lanzó al estrellato. Además de darle herramientas para escribir y crear, el trabajo en el Consejo le cambió la vida. Por eso y porque el edificio de los cabildantes abraza la plaza Luis Carlos Galán, Bolívar escogió este lugar como su sitio en Bogotá, el más importante, el que lo marcó. Galán fue su primer referente político, formó parte del equipo de jóvenes de su campaña y estaba en Soacha el día de su asesinato. Quien me seduce para interesarme en la política es Luis Carlos Galán, con su discurso contra el narcotráfico, contra el clientelismo, contra la politiquería. Y el Consejo fue el trabajo que lo sacó de la informalidad, de las calles donde estuvo vendiendo desde muy joven, pues a los 20 años ya tenía dos hijos por los que trabajara. Vendió cachuchas, banderas y cojines en el campín los domingos. Y cuando nacieron los niños, tuvo que trabajar también entre semana, así que se le midió a vender, puerta a puerta, brilladoras, duchas con agua caliente, libros y cerraduras con alarma. ¿Y si era buen vendedor? Muy bueno. En dos sitios me fue muy bien, en el de cerraduras con alarma y en el de las duchas de agua caliente. En ambos ocupé el primer lugar, en el de libros y la brilladora no. Que además le tocaba a uno cargarse en la brilladora y golpear la puerta y decirle el daño a la brilladora. Eso era bien complicado. Su trabajo en el Consejo le cambió la perspectiva. Conoció el mundo de la formalidad y de la seguridad social. Recibir una prima, unas vacaciones, en diciembre que le den un dinerito, eso le da mucha alegría a la gente. Yo no me acuerdo cuánto ganaba, pero para mí era mucha plata. Era plata, pero también descubrir a la gente, recorrer los barrios, conocer la ciudad, esa ciudad por la que hoy sigue trabajando. Muy fortalecidos. En una palabra, descríbame a Bogotá. Oportunidades. ¿Cuál es la personalidad de Bogotá? Es un adolescente que necesita cuidado, que necesita darle cultura, que necesita darle educación, que necesita darle amor. Es como un adolescente en la edad difícil. ¿A qué huele Bogotá? Depende de donde estés parado. Cuando voy a Monserrate me huele a naturaleza. Ya uno viene a la Caracas, pues huele a diésel. Y si va a los barrios que están cerca de Doña Juana, huele a basura. ¿Y a qué sabe? Agridulce. ¿Y cómo se oye? Es igual que los olores, también depende de donde estés parado, pero digamos que sí hay bastante ruido en Bogotá. Una foto, una postal de Bogotá, ¿cuál es para usted? La panorámica que se ve es de Monserrate, muy linda porque se ve. Hoy, por ejemplo, vi el nevado del Tolima, ahí lo puse en mis redes sociales. Se ve muy cosmopolita. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!